comenzamos el tour de francia 2020 extrañando muchísimo el público extrañando muchas cosas que antes eran normales pero sobre todo extrañando nuestros periodistas colombianos los periodistas de latinoamérica que siempre han venido a acompañarnos a nuestro tour de francia a la vuelta a españa o al giro de italia en esta ocasión no los tenemos y los iremos a extrañar muchas gracias porque ustedes son los culpables de que los colombianos se rían gocen disfruten de cada etapa de las que nosotros hacemos en cada carrera en las que ustedes están acompañándonos así que un abrazo desde la distancia y nos veremos en la próxima carrera cuando ya todo esté normal un abrazo para todos y muchas gracias